Bueno, decime rápidamente lo que te dejó el partido personalmente y a nivel equipo. No, principalmente a nivel grupal, creo que se intentó jugar bien al fútbol, que se hizo un buen partido, que tal vez nos costó un poquito abrirlo, pero una vez que lo abrimos manejamos bien la pelota, tuvimos buena movilidad y generamos que se creen espacios y en el segundo tiempo pudimos aprovecharlo. Lo sentís personalmente como una prueba que tenías que superar, haces dos goles, pero digo, esto es más de largo plazo, hay tres campeonatos que están jugando. No, en Boca todos los partidos son una prueba, en todos los partidos hay que demostrar y bueno, gracias a Dios, como te dije, hoy nos tocó hacer un buen partido, llevarnos la victoria, creo que la gente está contenta y nosotros también. Bueno, el último fue un golazo, digo, ¿quisiste hacerlo así o te salió que lo pasaste al arquero con un globito? No, el último fue un gran mérito de Luca que me vio ahí, me dejó cara a cara, me salió eso, tuve suerte y por suerte entró, nada más. Quedó medio de Cristiano, ¿no? Sí, sí, buena suerte.